Nadie me ha sido tan leal como vos, pero no tengo otra salida. Decid algo, por Dios, no hagáis esto todavía más difícil. Gracias a vos soy con del Edesma y maestra de Santiago. He casado con una mendoza. Pocos en Castilla tienen más que yo. Pero lo daría todo. Mi vida. Por una sola cosa. Que nunca hubiera llegado este día. Mi renuncia al maestrazgo es Santiago. Prefiero renunciar antes que ser desposeído de él. Despedidme de Pacheco. Parece que fue ayer. Precisamente por lo reciente de vuestra indignante última visita, rocaría que abandonáramos ironías y cuestiones personales. Bien. Estamos aquí reunidos para poner fin a nuestra disputa. Y para ello es necesario que todos, todos, cedamos un poco. Como muestra de buena voluntad, aquí tenéis. Es la carta de renuncia de don Beltrán de la Cueva como maestro de la Orden de Santiago. Y este es un edicto redactado ante notario en el que restituyo a mi hermano Alfonso como poseedor de tal título. Es una buena oferta, sin duda. Ahora os toca ceder a vos. ¿Qué queréis? Solo son dos asuntos. Limitar la expulsión de amoros y judíos. Serán excluidos de esa norma los que se hayan convertido al cristianismo. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la otra condición? Salvaguardar la dignidad del rey y de su hija. No es posible la convivencia con un rey humillado e insultado. Están en lo cierto. Gracias, Eminencia. Por ello, para garantizar la paz futura, proponemos la boda del infante Alfonso con la princesa Juana. ¿Alfonso pasa a estar bajo nuestra custodia? No habrá problema. De acuerdo, entonces. En cuanto a Isabel, solicitamos que tenga casa propia en Segovia, lejos de vuestra esposa. Y que su futura boda sea consensuada por todos nosotros. Aceptamos. Redactad los acuerdos. Y de aquí a 30 días, con sus noches, nos reunimos y firmamos para que se hagan oficiales. Elegid lugar neutral. En Medina del Campo, a la hora del Ángelus. Que así sea. Señores, hasta ese día. Hasta ese día. Agradezco vuestra voluntad de diálogo. Ya podíais haberla tenido antes. Nos hubiéramos ahorrado disgustos. Y nosotros dinero. Todo ha ido como queríamos, majestad. Sí, solo falta que no nos falle la baza portuguesa. Me llena de alegría vuestra propuesta de unión con vuestra excelentísima hermana, la infanta Isabel. Por nuestra parte, pondremos a vuestra disposición 1.500 hombres a caballo y 3.000 peones, en caso de que los necesitarais. Me han dicho que esa Isabel es tan hermosa como su madre. Y está en la línea de sucesión. No es la primera, pero en Castilla nunca se sabe. ¿Sabéis qué es esto? Un invento de los italianos para pinchar la comida y llevarla a la boca. Nada más veros supe que había noticias. ¿No parecéis muy alegre? No sé si estarlo. En esta corte gustan de dar un plato frío después de una sopa caliente. Debéis estar contentos. Vuestro futuro es excelente. Pero yo no quiero casarme con esa niña. No siempre seré una niña. Pensad además que vos seréis rey de Castilla. Si voy a ser rey, no puedo decidir dónde vivimos. Porque preferimos vivir con nuestra madre antes que con Pacheco. Hay algo más que debéis saber. Ahora viene el plato frío. Isabel no irá con vos. El rey y la Liga de Nobles hemos llegado a este acuerdo por el futuro del reino. ¿Y yo? ¿Podría vivir con mi madre o tendría que seguir aquí? No, vos abriréis casa propia en Segovia. ¿Mi propia casa? Sí, no tenéis que vivir más con la reina. Para eso he venido, para quedarme con vos. Y no he venido solo. Pasad. ¿Beatriz? ¿Vais a vivir conmigo? Sí, Alteza. Vuestra madre insistió en que viniera a mí y sobre todo a Chacón. ¿Y yo? ¿Tendré que irme solo con Pacheco? No, Gonzalo irá con vos. Partiréis esta misma tarde. Es la primera vez que nos decimos adiós. Piensa en las ganas con que nos diremos solo la próxima vez que nos veamos. No sé si me voy a acostumbrar a no tener tus regañinas, la verdad. Dentro de poco podrás regañar a quien tú quieras. ¿Cuando sea rey? Cuando sea rey. ¿Cuando sea rey? Pero lo que sí seré siempre es tu hermano. ¿Y yo tu hermana? Se le ha metido una cosa en el ojo. Sí, eso será. Prometedme que cuidaréis de él. Sabéis bien que lo haré. Todo está preparado. El arzobispo Carrillo se espera en las caballerizas. Tener cuidado. Ya conocéis a Pacheco. Yo no me meto donde no me llaman. Os marcháis sin que os pague la deuda que os debo. ¿Quién sabe si algún día me la podréis pagar? Buena suerte, Cordobés. Gracias. Lo siento. ¿Pensaréis que soy un niño? No, Alteza. Un hombre debe llorar por lo que ama. Si no lo hace, no es hombre. Uno ama. Y no sé qué cosas pido. ¿Os gusta? Sí, mucho. Me alegro. Ahora ves si encuentro todo lo que don Gonzalo me pide. No es cosa mía. Su madre fue quien hizo la lista. Como reina que fue, cuida hasta el más mínimo detalle. No os importa si no cumplís con todo. No soy de muchos locos. Pero yo sí. Y voy a vivir con vos. ¡Cristo bendito! ¿No lo notáis? Ese olor a mantecadas que viene del horno de la esquina. ¿Creéis que estaría fuera de lugar comprar unos dulces para celebrar la inauguración de la casa de la infanta? No estaría fuera de lugar en absurdo. Permitidme que yo mismo os invite. Podéis ir, no hay problema. Y bien, contadme. ¿Os pasa algo? Os conozco como si fuera vuestro padre. Durante todo este tiempo he tenido que sostener a Alfonso y apoyarle como hermana mayor que soy. Ni siquiera he podido llorar mi pena porque solo he tenido tiempo para enjugar sus lágrimas. Y ahora estoy aquí, montando una casa de muñecas, esperando a que alguien decida cuál es mi destino. Rezando todas las noches por qué nadie me imponga a casarme con alguien a quien ni siquiera conozco. ¿Por qué una mujer ha de ser menos que un varón? Es la tradición. Cada uno de cumplir con sus obligaciones. Y las cumpliré. Mi madre y vos me habéis educado para ello. Y apoyaré a Alfonso en todo lo que sea necesario. Pero tengo permiso para estar triste aunque solo sea hoy. ¿Puedo elegir una? No tenéis que elegir, son todas para vos. Un heredero de la corona debe vestir como tal. ¿Habéis oído, Gonzalo? Todas. Puedo hacerme mil trajes. Aquí sí os pediré que elijáis una para que mi orfebre os la engarce en una anilla. ¿Qué decís? ¿Os gusta? Lo mayor no es necesariamente lo mejor. ¿Y vos qué sabréis? Si al príncipe le place, nosotros no somos nadie para contradecirle. Sea. ¿Qué sucede? Malas noticias. Viene de Portugal. ¿Ya ha salido vuestro hermano de Portugal? Sí, llegarán un par de días y un mensajero se ha adelantado. Nos ofrecen 1500 caballeros y una infantería de 3000 hombres. Suficiente para parar los pies a Pacheco y los suyos. Sí. Sabía que no nos fallaría. Solo os pido una cosa. Dejadme a mí la negociación de las capitulaciones matrimoniales. Conozco bien la forma de pensar de mi hermano. ¿Y qué os lo diréis, Abel? Yo me he encargado de mi hermano. Me he encargado vos de la vuestra. Avisad urgentemente a don Gonzalo Chacón de que quiero verle. ¡Gracias por ver el video!